hola amigos cómo están hoy les traigo un pequeño haul en sheen de zapatos buenos zapatillas y flats y bueno vean estos taconcitos que compré están muy divinos son como de gamusa y a mí me encanta mucho lo que es el animal print en especial lo que es el leopardo vean tiene también aquí sus lacitos para poner pues en los chamorritos ya ven que también esos están de moda y también esos otros tacones que estos son de terciopelo y también las maripositas son bordadas también tienen los lacitos para pues acomodarse lo que es en los chamorros el tacón no es muy alto pero si es grueso es ideal como para nosotras las gorditas por el soporte verdad de nuestro peso y pues más que son cuadraditas me encantan siento que se ven muy elegantes muy estilizadas y pues bueno aquí tengo otros flats que también son de gamusa son de animal print de leopardo no tienen tacón así mucho son como de piso realmente son de piso son tipo como si fueran valerina algo así como las que danzan y vean esas otras botas realmente me costaron bien baratas me costaron 15 dólares en sheen ya ven que normalmente pues en otras tiendas cuestan como 30 o 35 el par más los taxes y vean me encantaron son como tipo de cuerito muy muy bonito con unos vestidos también compré estos otros flats me gusta por el mallón que tiene y porque las florecitas son bordadas vean también se mira muy elegante así con una falta satinada y o sea un traje satinado sería elegante y pues a mí me encantan lo que son también los flats me compré estos otros tacones que son plataformas a mí me encanta lo que es la plataforma también por delante que no sea tanto piso porque esas cansan demasiado pero esas no y vean no son tan altas como les digo también es de gamusa de animal print y el tacón es grueso eso me fascina y pues siento que se mira muy elegante en qué opinan ustedes compré esos otros flats también que tienen como tipo maya está combinado como con terciopelo también como para no sé un outfit de oficina se mira muy bonito o para un convivio en jardín también se miran elegantes vean esas otras plataformas me encantaron también son de terciopelo también el tacón es grueso ya les dije que pues por las gorditas verdad que somos gorditas solamente entenderemos las mujeres no son tan altas así que siento que es ideal para mí y pues bueno para ir aunque sea a bailar allá un ratito también esos otros flats vean que elegante se mira y me encantaron estas son como tipo es como una tipo cuerina es una combinación entre cuerina y entrega musa no sé cómo explicarles pero vean lo que es el tacón citó este sí tiene un poquito de tacón y lo que me gusta es de que también tiene como metalito y siento que eso lo hace ver muy elegante vean esas otras plataformas estas me encantaron desde que las vi les digo todas las compras que yo las hice fueron en sheen siento que los rainstones les dan un toque muy elegante así como con un vestido negro quedaría perfecto y pues les digo a mí me gusta mucho lo que es el tacón grueso siento que éstas no son tan exageradamente altas está muy muy bien qué bonito se mira vean estas otros flats que son satinadas y la tela es de satín y siento que tienen ahí el cómo se llama como eso que brilla siento que también le da la elegancia y todo tiene su correa el tacón pues es muy muy bajito es como de piso les digo como para andar en una oficina o también el outfit que sea elegante se mira muy bien vean esos otros flats que son similares pero no son iguales así que no se confundan igual la tela es de satín que tiene el zapato pero lo único que cambia es de que no tiene la correa vean si se dan cuenta no tiene ahí la agarradera está muy muy bien y lo que cambia es el color de la suela también y vean estos otros zapatillas me encantaron porque se agarra muy bien de lo que es el tobillo no son tan altas vean también es son de gamusa son de animal print y siento que son muy bonitas y muy perfectas nada de incomodidad al momento de andar en caminando verdad y vean estas otras también son de gamusa igual animal print así me vinieron anchas así que no se vayan a burlar así así llegaron pero de igual manera también yo soy de pie ancho así que pues para mí no habría problema el tacón es un poquito de aguja pero todo perfecto y pues nada gracias por ver este vídeo y te invito a suscribirte a mi canal de youtube de latinas cocineras principiantes ahí en ese canal es exclusivo para recetas de cocina por si quieres empezar a aprender a cocinar o quieres alguna idea para hacer de comer ahí los vas a encontrar y también como para navidad o año nuevo o thanksgiving suscríbete es gratis y darle like a los vídeos y activa la campanita de notificaciones para que te llegue cuando suba una receta bye